Nooo, siempre lo... Que onda mi gente, como anda, como se encuentran hermosísimos día de hoy Hoy gente, estamos en video más que especial Porque estamos racheadando a Flight de culiao Se enoja, se transforma en Eminem Que es algo que yo dije en los anteriores videos, boludo Yo no dije, lo he dicho Que me encanta cuando los chilenos empiezan a putear Porque amigos, no sé que tienen Pero me encanta, o sea, me pueden estar diciendo Voy a matar a tu mamá, a toda tu familia, todo Y yo, me voy a estar cagando de risa Porque amigos son épicos, yo no sé, tienen un don Una habilidad para putear Y que les salga a una velocidad Que no sé, boludo, parece que tuviesen una turbina de avión en la boca No una lengua, no, boludo Hacen así, te sueltan a Flight de culiao Resultan así, toda una puteada, un choclo Una barra de puteadas más larga que no sé, boludo Y me encanta Yo no entiendo cómo hace, tiene un don, literal Yo me cago de risa porque no entiendo Ojalá, me encantaría a mí tener esa habilidad De soltarte una oración así extensa Una puteada en 10 segundos Así que nada, quería traer este video Porque vi que estuvo circulando todo Y nada, la verdad, como yo justo Justo dije esto en uno de los otros videos Dije, no, sin ver este video Dije que se transformaban literalmente en Eminem Porque no entendía cómo hacen tan rápido Cómo hacen para putearte tan rápido Te barrean En un segundo te dijeron 40.000 cosas Tipo, te putean de arriba abajo Y no entiendo cómo hacen La verdad, lo considero un don Lo considero sinceramente un don Así que bueno, hoy lo traje para que lo veamos todos juntos Para que nos reamos un rato La verdad, hay una parodia que le hicieron A este, está el video original Que lo vamos a ver Y la parodia que le hicieron Transformando como el videoclip de Eminem En la puteada de este flight Así que bueno gente Antes de arrancar quería pedirles Por favor que me vayan a seguir a Instagram Que de verdad, ahí estoy muy activo Subiendo todo Avisando cuando subo video Cuando aprendo stream Boludeces todo Así que de verdad Si me pueden ir a seguir ahí Yo se los recontra, recontra agradecería Y bueno, obviamente Avisarles que si quieren que reaccione otro video Como estos O una canción O un solo pasanchillo Lo que sea Ya saben Me lo pueden dejar en los comentarios Y yo voy a estar reaccionando En los próximos videos Así que bueno, así gente Pasemos directo a Flight de Culeado Se enoja y se transforma en Eminem Vamos a arrancar primero Con el Ya había una partecita Por eso le di like Vamos a arrancar primero Con el video original Y acá tenemos El de Eminem Boludo, que rap Es buenísimo, es buenísimo Así que bueno Arrancamos con el original 3, 2, 1 A reírnos Y ya empezamos bien O sea Ya eso para mí Lo que acaban de decir Ya es rápido O sea Después lo que viene Es Está otro nivel Literalmente Y todo empezó Por una pelea Por micrófono Y por abandono Pero ahora arranca tranqui Esta es la parte Tranqui es la previa El contexto De lo que se va a venir Del rap god level Del flight Es muy bueno Es que me cago de risa Es buenísimo Es muy bueno Porque ya lo que dijo ahí Le da una muestra De lo que puede llegar a pasar Bueno si no lo vieron Lo van a ver ahí Conmigo La primera vez Es Nazi ¿Qué mierda? Es increíble Yo no sé Cómo se le entraba La lengua Escuchen lo nuevo Escuchen lo nuevo Y lo dejo fluir Dejo que fluya No lo pauso No lo pauso No lo pauso Qué leal Este chino culiado Lamentable Este güey Es impresionante Yo lo entiendo Yo lo entiendo De verdad Cómo hace Amigo Ojalá Tuviese esa habilidad Ojalá Y no solo De este flight Yo cada vez que escucho A los chilenos putear Me encanta Amigo Como dije Pero yo no sé Cómo hacen Tienen una locomotora En su boca No entiendo Cómo hacen La fluidez No solo la rapie Sino la fluidez Yo me trabo En tres palabras Que dije Y ellos pueden Así Te largan Todo Y yo No entiendo Cómo No entiendo Cómo Que vos Maldita No me sorprende Que sea amigo De este Otro güey No Le retiró Al amigo Por el pico También En la clala de Julio Ya me quedó Claro Que si Te has fracasado Julio Lo echaste Yo es que Tengo Tengo un mínimo Respeto Por mi oreja Bueno Y hasta ahí Fue El contexto Del video Original De donde se originó El flight Y Julio Se enoja Y se transforma En Eminem Amigo Después lo tuvieron Echando Pero bueno Bueno Vuelta de la vida Y acá tenemos La parodia Que le hicieron De Eminem Rap God Versión Flight Escuchen Por favor Porque es buenísima Es buenísima Escuchen Si va la miniatura O sea La miniatura Es épico Ay Amigo Yo necesito Ver esto Una vez más Amigo Más rápido Que Eminem Literalmente Veanle la boca A Eminem El flight Habla más rápido De lo que se mueve La boca De Eminem Miren Miren Aprecien Es buenísima Es buenísima Es increíble No no gente No tengo palabras Para escribir La felicidad Que siento Que siento En estos momentos De verdad Por eso Amo Amo No sé Estos videos Son El humor De la gente Que se me ha ocurrido Así Hacerle una parodia No 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 La verdad Que es increíble Tanto el talento De este flight Para bardear así Y la creatividad De la gente De hacer estos videos La verdad me encanta Me encanta Por eso me encanta Traer estos videos Al canal De verdad La paso muy bien Ah si Es mi documento Lo que tengo acá En la mano No sé que hacía Jugando con el documento Pero bueno Mejor lo dejo por ahí La verdad Me encanta Traer estos videos Como decía Porque la paso muy bien Amigo Los disfruto mucho Me cago de risa Conozco otro lado De ustedes Y me encanta Me encanta Así que bueno Si tienen más videos Para recomendarme así Graciosos De humor Lo que sea Lo que quieran Recomendarme Dejen en los comentarios Y yo voy a estar Trayendo los próximos videos Porque de verdad Les disfruto mucho Así que bueno gente Nada Hasta acá el video de hoy Yo sé que quizás Fue algo cortito Algo diferente Diferente pero bueno Algo que de verdad Tenía muchas ganas De traerlo Y que creo que Les iba a gustar Yo la verdad Lo disfrute mucho Y me encantan Esta especie de videos Como lo dije anteriormente Así que nada gente Hasta acá el video Ya saben que si les gustó Me pueden apoyar con un like Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse nada Creo que no me olvido nada Compartirlo con sus amigos Obviamente eso Me reconta Recontra ayuda Y apoya Y me la apoyan No, no Y nada gente Recuerden Decirme en la red Y a la que está todo Pasa con la descripción Y nos vemos En el video de mañana Adiós Adiós Ay Que flyte Bastardo culiao Ya me contagie Me contagie Del Eminem Rap God No Nunca voy a poder llegar A ese nivel Amigo Nunca voy a llegar A ese nivel Es épico Y nos vemos en el video